Diego Abril es un paciente que dio positivo a la prueba de COVID-19 y nos acompaña vía Skype desde Bogotá, la capital de Colombia, para combatirnos parte de su experiencia como paciente de coronavirus. Diego, bienvenido a France 24 y cuéntanos, está usted en Bogotá, pero se contagió en Nueva York. ¿Cómo cree usted que fue que se produjo este contagio y si sabía ya que estaba contagiado a la hora de volver al país? Buenas noches, Juliana. Bueno, sí, yo tuve unos síntomas en la ciudad de Nueva York. Yo vivía en Francia y llegué a la ciudad de Nueva York el 4 de marzo y hacia el 15 de marzo empecé a sentir como los primeros síntomas, que fueron fiebre, dolor de garganta, un poco de malestar general, pero fueron síntomas como medio leves, no fueron tan graves. Duraron como dos días y ya para hacia el 18 de marzo más o menos ya me sentí un poco mejor y yo a mi regreso el 20 de marzo a Colombia ya no presentaba fiebre. Entonces ahí es como inicia todo y yo creo que en ese momento cuando estaba en Nueva York la situación no estaba tan compleja o no se escuchaba como tantos casos en ese momento. Entonces todas las personas nos confiamos, vivíamos nuestras vías común y corriente, salíamos a la calle común y corriente, y dos semanas después empezó la noticia del boom de lo que pasa en Nueva York. Bueno, pero ¿cómo fue el tratamiento de las autoridades tanto al salir de Estados Unidos como al llegar a Colombia? Usted vio controles en los aeropuertos, le tomaron temperatura, ¿y cómo fue también este proceso para hacerse la prueba y confirmar que era un paciente positivo? Bueno, el proceso ha sido un poco complicado, muy complejo la verdad. A mi llegada a Colombia, bueno, a mi salida de Estados Unidos primero que todo, no hubo control de nada, solamente los controles de seguridad común y corriente de un aeropuerto. Abordamos el avión común y corriente, pero a mi llegada a Colombia me llevó una sorpresa muy grande porque solamente pasábamos como por unos sensores de calor, unas cámaras que nos calculaban como la temperatura cada persona que pasaba por el pasillo. Y con eso se basaban si podíamos continuar o no. En ese momento, como yo no presenté fiebre, prácticamente el médico que estaba ahí me dice que podía seguir. Antes de eso, yo podía, teníamos que diligenciar un formulario para migración a Colombia, en el cual teníamos que especificar cómo los síntomas que veníamos presentando, si tuvimos síntomas antes de viajar. Yo especificé todo, especificé todos los síntomas que le mencioné anteriormente, tanto la fiebre, el dolor de garganta, el malestar general, pero aún así como que fue omiso. Las autoridades me dijeron, en ese momento no está presentando fiebre, puede continuar y tiene que tener su aislamiento preventivo de dos semanas. Yo no tenía ni idea que tenía el coronavirus, la verdad, porque los síntomas no fueron tan graves. Para mí fue como una gripa común y corriente al inicio. Y me sorprendí bastante cuando me dejaron pasar como si nada en Colombia, aún exponiendo mi situación y exponiendo que en ese momento yo venía presentando síntomas, pero pues la fiebre la había controlado y solamente por no presentar esa temperatura alta, me dejaron continuar. Sí, pero cuéntanos exactamente entonces cómo fue que sí se te hizo la prueba. ¿En qué momento tú ya quedas como convencido o asegurado con la prueba positiva? Y en este momento, ¿qué recomendaciones le das a la gente, los que están contagiados y los que no para evitar más contagios? Bueno, ¿qué te cuento? O sea, básicamente como presenté síntomas y empecé a escuchar el boom de las noticias en Nueva York. Ya mi llegada aquí en Colombia, ya cuando empezó mi aislamiento preventivo, empecé con una tos muy seca, que fue otro síntoma más grave. Y perdí, eso ya me pasó acá en Colombia, acá en Bogotá. Perdí el olfato y perdí el gusto, pues ya con eso empecé a escuchar como muchos casos y muchos relatos de personas que estaban presentando estos síntomas. Por tal motivo, pues empecé a comunicarme con la Secretaría de Salud, empecé a comunicarme con entes gubernamentales que me puedan como atender o darme una asesoría, pero todo fue imposible, las líneas estaban colapsadas. Y para sorpresa mía, a mí tampoco me contactaron, ningún ente gubernamental. Me vienen a contactar apenas la semana pasada, ya cuando llevo más de 10 días en el aislamiento. Entonces, básicamente lo que yo hago es llamar a mi seguro médico de acá y me dirijo directamente, me dicen que tengo que ir a hacerme una prueba porque me expuse bastante, porque vengo de dos lugares bastantes críticos, que es Francia, vivía en París y luego me fui para Nueva York. Entonces, como venía de esos lugares y presenté esos síntomas, me han recomendado hacerme la prueba. Me la hago el 26 de marzo, pero también, para sorpresa mía, la prueba, el resultado lo recibo apenas el pasado lunes 5 de abril. Entonces, quiere decir que tuve un laxo de 12 días esperando mi prueba y el viernes, la semana pasada, el 2 de abril, 3 de abril, terminé mi aislamiento preventivo. Entonces, continué con el aislamiento para no exponer a otras personas porque tengan presentimiento. Y para finalizar, unas recomendaciones muy puntuales para la gente que está escuchando en este momento. Bueno, no hay que confiarse, uno, no hay que confiarse de los síntomas porque, en mi caso, he reaccionado levemente al virus como tal. Si uno tiene síntomas, sea cual sea, es mejor tener la precaución, es mejor prevenir, estar aislado, protegerse lo más que se puede, abrigarse, no consumir bebidas frías. Yo hasta el momento no he consumido ninguna medicina, pero siento que voy evolucionando y siento que los síntomas están desapareciendo. Entonces, me encuentro en esa fase de recuperación.